¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo simplificar esa fracción de un modo muy sencillo. Pero antes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Aunque pueda parecer algo complicado, vamos a ver que es muy sencillo. Fijaros, aquí tengo un 60 y arriba un 30. Yo puedo decir que ese 60 lo vamos a intentar asemejar a ese 30 como 30 por 2, ¿verdad? 30 por 2 es 60 y va a estar elevado a 10. Y este 30, de momento, y solo de momento, lo vamos a dejar como está. Hay una propiedad de las potencias que dice que a por b elevado a la c es lo mismo que a la c por b a la c, ¿vale? Este entonces lo vamos a poder poner como 30 a la 10 por 2 a la 10. Perfecto. Este 30 tenemos que buscar la manera que se parezca a este de debajo para poder cancelarlo. Y hay una propiedad que dice que a elevado a b elevado a c es la multiplicación de los exponentes. Yo puedo decir entonces que este 30 es lo mismo que 3 elevado a la 10 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 10 por 2 es 20. No sé si veis por dónde voy. Ahora mismo tengo 2 3 elevado a 10 arriba y uno abajo. Este cancelaría a este y se nos queda 30 partido de 2 a la 10 y este es 30 a la 10. ¡Casi lo tenemos! Otra más. A partido de b elevado a c es lo mismo que esta que estamos poniendo aquí, ¿vale? La división de ambas. Lo único que vamos a llevar en este sentido. ¿Por qué? Porque tienen el mismo exponente. De tal manera que esto se nos quedará como 30 partido de 2 elevado a la 10. ¿Ok? Ya lo tenemos. 30 entre 2 sería 15. Y el resultado simplificado sería 15 elevado a la 10. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejo por aquí un vídeo que estoy convencido que te va a dar sentir de ayuda. Si no estás suscrito al canal, te animo a que te suscribas. Y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.